Edgar Morin, el sociólogo, dijo una vez que en la humanidad se encuentra el desorden, sin embargo en la naturaleza lo único que encuentras es orden. Al contrario, en la naturaleza si hay algún desorden es mínimo comparado con todo lo que hay provocado por el ser humano. Si queréis empezamos a hablar del cambio climático. ¿Quién lo ha causado? El ser humano, las inundaciones, los huracanes, todo eso son consecuencia de la huella que nosotros estamos dejando sobre el planeta. Si la naturaleza viviese sola, el planeta no estaría en el peligro en el que está. Es curioso como el ser humano que decidió emanciparse de Dios y gestionar su vida y lo que le rodea por su cuenta, está estropeando todo lo que toca. Sin embargo la naturaleza que la Biblia dice que le pertenece a Dios, él dice la tierra es mía y todo lo que hay en ella, se gestiona muchísimo mejor sin el ser humano que con el ser humano. Me hace pensar que el verdadero problema de todo el sufrimiento en este planeta no es Dios, que es el dueño, sino nosotros. Gracias por ver el video.